Hola, hola Hola, hola Probando Swift, probando Si, el de nuevo en base Es el nuevo sabor del patín Estamos esperando Hola Swift, hola, hola Swift probando el colín El nuevo patín, picadillo y jamón Nos resulta de este sí Hola, hola Hola Swift, hola, hola Entonces, Swift abre una nueva línea de sabor Ahora se habla de Swift ¿Es parte de quién? ¡Es parte de Swift!